Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva Cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día Y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así Sean bienvenidos señoras y señores a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos al programa más humilde de la televisión Esto es ¿Qué ha pasado? En su capítulo número 600 ¡Bravo! ¡600! ¡600! ¡600! ¡600! ¡600! ¡600! ¡600! ¡600! Saludamos a los televidentes, al equipo de producción, a los compañeros del canal Los compañeros del canal, a las personas que participan a través de las redes sociales A todos los invitados, a todos los que han estado con nosotros Esta es una fecha muy especial, cada programa lo es, pero cuando cumplimos cada 100 Esto es un logro para nosotros Y en especial porque hace 100 programas, teníamos más de 10 programas Teníamos muchísimas dudas Y aquí está la muestra de ello Querido televidente Lo más seguro es que no exista un programa 600 de ¿Qué ha pasado? Así que para celebrar nuestro programa 500 queremos pedirte un favor Envía tu video de máximo 5 segundos con la frase Yo veo Telemedellín Al WhatsApp de nuestro canal El reto es reunir 500 videos de 500 televidentes Para realizar un videoclip de Telemedellín El jueves 16 de mayo y hasta las 11 de la noche Esperamos cumplir nuestra meta Gracias Voy a hacer una humildad Una humildad ¿Me confirman si me estoy oyendo? Es que pude haber dañado el micrófono Ok, sí, sí Me estoy oyendo bien Esto es muy humilde En la CBS y en CNN Hacen 50 ingenieros de sonido probando esto Pero aquí es al aire ¿Me oigo? Bien, ok, me oigo No, pero es que así es la televisión que hacemos nosotros En caliente Extrema Es una televisión honesta, sincera Bueno Voy a haber dañado el micrófono al lado del jefe Y ya que lo nombras, pues ya vemos al jefe Que está aquí con nosotros Recibamos, por favor, un aplauso al gerente de Telemedellín Él tiene 25 años de edad Y su nombre es Cristian Daniel Cartagena González Está con nosotros Es que es un joven Es un niño, en serio ¿Cuántos años tienes, Cristian? Cumplo mañana 36 No, muy poquitos 36 O sea, hoy todavía 35 Muy bien Muy poquitos años, hermano Y el día de hoy es encontrar el canal en una celebración, en un festejo, en un ágape, en el estudio 2 Sí, comenzamos obviamente a celebrar los 22 años de Telemedellín Normalmente se celebran fuertemente los quinquenios, nosotros tocaron los 20 años Sí Obviamente hace dos años, en el 2017 Y le dimos como regalo a la ciudadanía el Tour Telemedellín Ah, ¿y cómo es eso? El Tour Telemedellín que la gente viene, hace televisión, ve la televisión como la estamos haciendo Y es una pieza, digamos, museográfica, también muy pedagógica, que es muy visitada por estudiantes, tanto de colegio como de universidades Y que ha contribuido para que la gente conozca de cerca cómo funciona la televisión Es un centro interactivo, igual por ejemplo, o en las mismas condiciones que los pueden tener el de CNN en Atlanta, Georgia, por ejemplo Y otros canales, único obviamente en Colombia y en Latinoamérica Y que cada vez genera más y más visitantes, estamos hablando de 15 mil visitantes al año Quieren hacer Tour Telemedellín que inauguramos hace dos años Para el programa de hace 200 emisiones tuvimos un saludo de dos personajes que estuvieron acá Uno de ellos estuvo en el programa 200 y otro estuvo como invitado Entonces vamos a recordar el saludo que nos enviaron hace 200 programas, aquí está Hola mis amigos de ¿Qué ha pasado? Les quiero mandar un saludo muy pero muy especial Sé que hoy están de festejo, sé que hoy es un día muy especial Los 400 programas, así que no me quería perder esta chance de poder saludarlos Querido Peña, querido Chicho, les mando un abrazo enorme Me divertí muchísimo la vez que estuve visitándolos Fue un programa genial, hasta carrera de chanchos me hicieron narrar Así que la pasé muy bien y bueno, ojalá que algún día pueda volver ahí de visita De verdad, les mando un fuerte abrazo Cumplir 400 programas no es de todos los días Así que felicitaciones y sigan por más Fuerte pero fuerte abrazo Hola amigos, soy Julián Román, o lo que queda de él Quiero mandarles un abrazo gigante A todas las personas que hacen posible que el programa que ha pasado Este al aire y que estén hoy celebrando 400 emisiones Espero que la vida se confabule de nuevo para poder volver Y estar allá con ustedes en el set, una experiencia maravillosa Y que se repita y que cumplan 400 capítulos o 400 emisiones más Un abrazo gigante Vamos a aplaudir todo el programa Hay que aplaudir, hay que seleccionar Estamos en el programa 600 pero estamos viendo mensajes Porque nosotros somos humildes y cada vez eso es un tesoro para nosotros Los mensajes que quizás no vuelven Cristian, una pregunta Vos te sentaste en tu oficina gerencial y haces así como gerentes Que hacen así, decís, ¿cuántos programas íbamos a durar? Vos decís, a estos les pongo cuántos No, yo la verdad, tracé la meta de los cuatro años La verdad me puse a contarlos Pero yo sí quería consolidar franjas Y en la franja later En la que está, que ha pasado de lunes a jueves Monólogos sin propina Los viernes y los domingos Y los sábados con musical Yo digamos sí quería Siempre le aposté A proyectos de largo aliento Bien, porque entiendo que eso es lo que consolida audiencias Es lo que crea nicho Lo que genera fauna Nosotros llamamos también la fauna Todos estos nuevos talentos O sea, a mí la gente me habla del programa de Chicho y Peña Algunos dicen que ha pasado Pero digamos que la gente empieza a identificar con ustedes Como presentadores, como referentes Lo mismo que con los amigos de Monólogos sin propina O con los presentadores de Capital Urbana O con los presentadores, las presentadoras de La Popular En fin, de todos estos programas que nosotros tenemos Y la apuesta en todo era a largo aliento O sea, íbamos a comenzar obviamente Iba a ser difícil Pero yo creo que en la televisión Uno tiene que ver constante Para que la gente empiece a generar hábito Y generar hábito es con el tiempo Y ese tiempo trae el éxito que trajo Por ejemplo, que ha pasado Que trajo Monólogos sin propina Y que le permitieron a Telemedellín Subir la audiencia Y esa audiencia Subir esa audiencia significó Que por ejemplo, DirecTV Se fijará en nosotros para que por fin Dijeran, señores Queremos incluir a Telemedellín Y ya sabemos en cuál canal de DirecTV vamos a estar Vamos a estar en el canal 151 Ah, cerquita Es un bien, un caralalo bien Sí, vamos a estar ahí Por ahí están también los otros Están los canales regionales Los privados Los privados Entonces ahí vamos a arrancar Los privados de la libertad Pues así le dicen algunos canales Algunos, algunos Algunos canales Entonces el programa 600 Yo les conté Cuando Digamos, yo ya sabía Que iba a ser gerente de Telemedellín Una vez hablaba con mi esposa Estábamos canaleando 10 de la noche No encontramos nada Y yo le decía Hace mucha falta un programa Tipo, como en su momento Lo hizo UNE Con Jaime Moreno El de... Con este Con este señor Con este señor Estos cuatro años Ya falta un programa Así como vivamos la noche Y esa idea Se la planteé a Peña Yo le decía Yo quiero un programa De estas características Peña lo pensó Lo llevó Le buscamos el nombre Y comenzamos con La Hermanita Azcalle Y aquí ya estamos En los 600 programos Pero gracias a ustedes Muchachos Por la constancia Por la entrega Y sobre todo Por esa pasión Que le ponen Aquí ha pasado Porque hay gente Que digamos Cuando arranca un proyecto Al año ya Se cansan Se cansa Y no le mete La misma pasión Usted siempre Y eso ha permitido Que que ha pasado Sea constantemente Mantenga ahí Yo te quiero decir Algo Cristian Pero primero Veamos el saludo De Juanquís O primero Quieres que te diga Lo que te digo Primero el saludo De Juanquís Este saludo Si es por los 600 Hey Un saludo Para que ha pasado 600 capítulos No se emiten Todos los días He sido invitado Casi frecuente De ese programa En muchas ocasiones Como reemplazo De último momento Porque el protagonista No pudo oír Pero igual Me he sentido Bien Un saludo a todos Chicho Al joven Peña Y a los televidentes De parte de Juanquís De Radioactiva 102.3 Rock and roll forever My friends Bien Juanquís Amplodemos a Juanquís Juanquís Y prota recuperación Para Juanquís Juanquís tengo que decir Ayer me mandó Uno de los audios Más felices De este año Porque tuvo una enfermedad Y me mandó Me mandó un audio Yo lo saludé Y me dijo Ay Juanquís Para rato Baby Y me mandó Un saludo muy feliz Lo que te quería decir Cristian Y esto lo podría decir También fuera del programa Y es que yo quiero Agradecer Por la libertad Que nos has dado Porque normalmente Uno en estos espacios Tiende a pensar mucho Lo que va a decir Lo que quiere decir Y lo que quiere mostrar Y yo creo que Que ha pasado Ha tenido cierta libertad Obviamente Hay una regulación Propia De nuestros jefes Pero quiero agradecer Eso Que hemos podido decir Muchas cosas Que se nos vienen a la cabeza Obviamente Esto tiene un corte editorial Lo que decimos No siempre representa El canal Y lo que hemos dicho Lo decimos Queriendo Pues expresar Nuestros puntos de vista Y nos han dejado acá Y eso Que también pasa Con otros programas Como Monólogos Sí Nosotros también En Monólogos Nos dicen mucho Ay a ustedes No les dicen nada Pues de eso se trata También la comunicación Y la comedia Y la comedia Y la televisión pública Obviamente Sin pisar a los demás Sin ofender Sin atacar Entonces Quizá hayamos Nos hemos caído en eso Obviamente Porque uno tiene Muchísimos errores Pero nos han dado Esa libertad Y eso lo queremos agradecer Sí, claro Porque la pregunta es Si ustedes no lo regañan Pues no nos han regañado Nunca Pues que nos han dicho Uy, usted dijo eso Ahora, después de esto Si pidamos la bonificación No, ese fue el talante Siempre de nuestra administración Un talante Muy tranquilo De libertad De expresión Por supuesto Yo que he sido De medios de comunicación Y no Y es confiar en la gente O sea Peña, usted va con este proyecto Yo confío en usted Yo confío en usted Los de monólogos también Que hicimos nosotros Ahora bien Como sabíamos Que es un programa Tanto Que ha pasado Como monólogos Que en algún momento Puede tener El lenguaje explícito Sí Por los invitados O por el mismo humor Por el humor Que ustedes manejan Tanto en que ha pasado Como en monólogos Sin propina Entonces No, son programas Para las 10 Nosotros no ponemos Problemas Desde la gerencia Del canal No vamos a prohibir Temas Ni a prohibir cosas No, no, no Ni a prohibir invitados No Esto es acá abierto A mí, por ejemplo Yo lo decía a Peña Me encanta cuando También entra gente Que lo que usted llama No es famosa Los héroes Los héroes anónimos Los héroes anónimos Porque si lo ponemos Más temprano Ahí sí puede llegar En su momento La NTB A decirnos Pilas Que ese programado Puede salir a esa hora Por lo que están diciendo Tenemos precisamente Un mensaje De uno de esos héroes Anónimos Él fue invitado Acá Hamilton Baena Actor Pero su profesión principal Es intérprete Del lenguaje de señas Aquí lo tenemos ¿Qué ha pasado? El programa más humilde De la televisión colombiana Un saludo muy especial En su programa Número 600 ¿Saben qué significa el 600? Es el número del amor Hay un saludo muy especial Y gracias por esos programas Tan divertidos que hacen Muchísimas gracias Felicitaciones Y que sean más y más Y más años Y más años Chao 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 Hamilton 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 Es uno de los programas A uno le preguntan ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? ¿Cuál es el más divertido? Hamilton Hamilton es uno de los programas Sorprendentes De que ha pasado Buenísimo Porque veníamos Bueno Esto puede ser Volverse muy académico Muy pesado Pero con Hamilton Pasamos increíble Y la gente escribió mucho La gente decía No tenía idea Que era el mundo Del lenguaje de señas Y no conocía Man es un personaje Actor de teatro Intérprete En fin En fin Estamos muy felices Estamos muy emocionados Programa 600 Muchas gracias A los televidentes Más adelante Vamos a tener Dos invitadas Que nos van A corchar Con sus preguntas Son dos invitadas Que ustedes ya Han tenido La oportunidad De ver En qué ha pasado Y estarán Con lo más agudo E incisivo De su repertorio A nivel De preguntas Y de cuestionario Cristian Muchas gracias Una pregunta rápida A ustedes ¿Qué personaje Les hubiera gustado Tener acá Y no se pudo O que le caminaron Bastante y no se pudo? Bueno igual falta Vamos inicialmente Hasta el 20 Entonces va a faltar Algunos programas Pero Balvin 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 estuvo en video Nos mandó un video Balvin el manejo hermano Ah y el manejo Santiago Santiago Alarcón Santiago Alarcón Santiago Alarcón Santiago Alarcón Santiago Alarcón El sí 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 Esos dos los pedaleamos Ah y otro Que yo creo que lo conoces Se llama Federico Gutiérrez Federico Gutiérrez Canceló dos veces Vamos a ver Lo estábamos esperando Aquí con Corbatica No no puede ver Vamos a ver Vamos a ver Listo Muchas gracias señoras y señores Y recuerden después de el corte Las preguntas más agresivas A estos dos pechitos No lactantes Ya venimos Un aplauso Ya venimos Gracias Estás viendo ¿Qué ha pasado? Programa 600 De ¿Qué ha pasado? Señoras y señores Hoy tenemos invitados Que ya han estado acá Y hoy nos quieren corchar Por eso En un acto de masoquismo Pues recibamos con un fuerte aplauso A la genial Grandiosa E inigualable María Victoria Berrío Más conocida como Vicky Berrío Un aplauso para ella Mira cómo se ve bonita Gracias Colombia Gracias Colombia ¿A qué cámara de guana? Ay no Este programa va a ser súper serio Como pueden ver Investigativo e informativo Investigativo e informativo Un programa muy serio Casi un noticiero ¿A quién quiero engañar muchachos? Bueno que vinimos Vamos feliz de estar acá En realidad estoy detrás De este puesto Me gusta Si quiera quedan pocas emisiones Estuve detrás de ellos Pero como no pude Entré detrás del puesto Ay no muchachos Qué rico verlos allá sentados Qué rico yo acá Muy bien Me gustan tus aretes Ay mi Dios Le paguen No me salen con el vestido Porque no encontré más Lo que es el afán Ay lo que es el afán Es que era como el moto Es que no encontré más Como si tuviera muchos Tiene dos Pero a los otros No me salían El que más se acerca A ver a este Es puro amor este programa Muy bien Ahora sí Voy a estar entrevistando A estos hombres maravillosos Muchachos Traigo muchas sorpresas Para hoy Ay mi Dios Adelante Es verdad Es verdad que no tenemos idea Qué va a ser Es mejor todavía Es súper sencillo Yo tengo unas preguntas Para hacerles a ustedes Porque la verdad Es la pareja más estable De la televisión Eso es verdad Yo nunca Es increíble Esta gente no se separa No pelean Se mantienen juntos Para arriba y para abajo Entonces uno dice Se conocen demasiado Saben mucho del otro Y eso es lo que vamos A poner a prueba aquí Sí Es en serio Se vino el curso Prematrimonial Dios mío Yo voy a ser como el sacerdote Vamos a ver Bueno ¿Cómo es la dinámica? Muchachos Si funciona Es porque van a seguir juntos Bueno Vamos a ver Muy bien Qué asusto Así no funciona Vamos a seguir juntos Y así no funciona Igual van a seguir juntos Ya tenemos un proyecto El año entrante juntos Ah es verdad Igual vamos a seguir Muy bien Yo les voy a hacer Unas preguntas Ustedes las van a responder En esto Se lo va a pasar a usted Todos estos cartoncitos Ajá Uno Sí Páseselo muchacho Uno para Chicho Uno para ti Y otro para Chicho Listo Y Y van a notar la respuesta Ah bueno Y vamos a mirar Qué tanto se conocen ellos Listo Listo Sin mirarse el uno Sin mirarse Pues todos ustedes Atentos señoras y señores Y nosotros mostramos Y de ustedes Muestran la respuesta Ante cámara Listo Y ustedes van a mirar A ver Son varias Son varias preguntas Entonces respondemos Como aquí así Tiki 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 No derecho Aquí Ah de a una De a una Vamos con la primera Señoras y señores Preparados En qué mes empezó Este programa En el 2016 Escribo grande Grande Así me gusta a mí Fue grande Para que se vea Chicho Usted bien grande Tiene que ser grande Listo ya Muy bien Y mostramos Sí Sí Marzo 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 Bien Ya podemos confesar Listo Estábamos muy nerviosos Y nos tomamos media rona Antes de entrar Con las hermanitas calle Pero las hermanitas Se lo tomaron Las hermanitas calle También se le midieron Muy bien Siguiente A ver Muchachos Siempre hay un invitado Que es difícil Sí Sí Seamos Ahora dirá Que soy yo Me ponen a mí Muy bien Hay un invitado difícil Van a poner Las iniciales De ese invitado Que para ustedes Fue que uno salía hablando Uy estuvo duro Uy que hueso Las iniciales Nombre Del nombre Del invitado Nombre y apellido Y ya Nombre y apellido Es que lo que pasa Es que hay varios Pero yo voy a poner Miremos a ver Si se pone de acuerdo Te voy a poner Uno Ya O sea que hay varios Uno, dos, tres Hay varios Sí Listo Pero cuántos pusiste Te amo Te amo Ya vi que escribimos lo mismo Sí Sí, sí Sí No lo puedo creer Sí Salvo de psicólogo Amigos Ese día Uy yo dije Dios mío O sea que le voy a decir Al gerente Al jefe de programación Que voy a decir A mis papás A mi esposa Pero yo ves Como de Vicky No, no, no No, no, ya Pero si es femenina Listo La siguiente Ajá ¿Cuál es la película Favorita de Peña? La mía Sí, póngala Y Chicho debe saberla Ustedes están amigos Esa relación Debe saberla Ya Ya Muy bien Puedo haberme pelado Rueda Ante la cámara Ay, muchachos Qué raro Peña Pero Pero Star Wars Estoy cerca Sí, estoy Y yo No, no Pero más esta Lo que pasa es que El exorcista Lo de la casa hablamos Sí Listo Me acordé mucho Porque está en Amazon Prime Video Ya te dije El exorcista Sí La puedes ver Vamos a desquitarnos acá ¿Cuál es la película Favorita de Chicho? Anótala Chicho A ver qué pasa Es que lo puedo Ver cortado El paseo Donde no sea esta Ay, no No, espere Espere, espere Ya, yo ya la puse Yo ya la puse Chicho tiene mucha seguro Chicho Ya, ya Adelante Póngala Ay, no Conoce más Peña Chicho Qué pena Me sentiría super mal Yo soy más detallista Sí, se nota Yo sé que sí Muy bien Pero por ejemplo Mi esposa puede dar fe Ah, bueno Mi esposa Quiere más a Peña Que a mí Yo también Y Peña quiere más A mi esposa Que a mí Que es la verdad Sí, sí, sí Es verdad Pero entonces Cuando vamos caminando Por estas épocas Ella me dice Mira, mira Star Wars Para que le demos El aguinaldo a Peña Qué bonito Ella siempre dice Bueno Siguiente Ah, bueno Después de esto Vamos con una nota Con un BT Sí, hágale Igual ese programa todavía Igual aquí se hace Lo que usted diga Pues muy maluco Yo es que No, no Voy a hacer un pedacito Acá hay una presentación No, no puedo No, pero vamos a seguir después Vamos a seguir Igual nosotros vamos a seguir Sí, vamos a seguir Ay, como huele bueno La punta del Ah, pensé que ibas a decir La punta, la punta huele rico Bien No la había olido Yo le voy Yo lo he visto Todavía a Vicky No la conocí Lo has aprendido Me ha aprendido Lo has aprendido Me ha aprendido con Vicky Muchachos Así como hubo El invitado difícil Está el programa maravilloso El que uno nunca olvidará Nunca Nunca Ese que uno dice Ay, no Qué programa tan rico Con Vicky Cuando vino Lo tengo O sea ¿Cuál fue ese programa maravilloso? Ya Un momento Yo ya Qué tensión Yo creo que aquí No vamos a pelar, ¿cierto? Yo creo que aquí No vamos a coincidir ¿Será que no? Pero apenas va una Increíble, muy bien Adelante ¿Cuál? Héctor Mora, yo Y el 400 Peña Pero es que eso tiene Una explicación O sea Mira, iba a escribir Héctor Como Vitoria No, es que se me hubiera dicho Personaje Que hubiera puesto Ah, claro Sí Pero programa Cuando yo sea un anciano Y le cuente Las nuevas generaciones Que una vez hicimos un programa De 400 minutos En vivo Para mí eso es una cosa inolvidable La verdad es esa O sea Yo también pensé en el 400 Pero con Héctor Mora Fue el programa Como que veníamos muy cansados Porque el programa diario En vivo Hubo una temporada muy larga En vivo Que queríamos casi que tirar La toalla También se puede decir ya Sí Y llegó Héctor Mora Y nos dijo Vale la pena Seguir trasnochando Vale la pena Que sigan Se activó otra vez Esto Y el señor salió diciendo Yo he estado en muchos programas Pero este Me pareció maravilloso Entonces un señor Que le ha dado la vuelta al mundo Que tiene tanto por contar Y que le diga a uno Siga haciéndolo Que me gustó mucho Bien Y se murió al mes Al mes o a los dos meses ¿Cierto? No vamos a hablar de él Entonces Bueno Hay otro personaje Que recordamos mucho Y hizo una petición Eso fue hace poco Entonces Veamos La petición De María Camila Y quieres hacer más de estas preguntas O vamos con otra Tengo otro juego Es que yo soy súper creativa Está bien Veamos a María Camila María Camila Nos contaba ahora que toca percusión Va a tener un concierto El 3 de diciembre Eso va a ser en La Alpujarra ¿Qué música estás oyendo? Hoy a mí me gusta de todo De todo La música que a mí me encanta más Es de pop El pop, sí El pop, de todo Cualquier ¿Algún cantante especial? Mi cosa Este cantante Que voy a nombrar Es mi fan número uno Se llama Sebastián Yátela Y es un sueño mío Conocer a él A Yátela A Yátela Porque canta hermoso Y tiene sus canciones Que me meten al corazón Te llegan Me llegan a mí Hay una que me gusta de él Que se le va a hacer un beso Con Carlos Vives Y eso me encanta mucho Por expresarme con mis sentimientos Y a través a los papás Vamos a hablar con Yátela Vamos a darle un mensaje a Yátela A ver si nos manda un video o algo Si nos manda un video o algo Que se ha gustado Que se ha gustado La última parte Para terminar con Yátela Yo quería conocerlo Mi hermana Me buscó una información de él Y me dijeron ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Ven a hacer un salyátela Y me hago un video Diciéndole cómo se trataba Porque me gustaba Yátela Bueno, porque él Entraba en la bosquilla Entonces yo hice video Y nunca me llamaron Y después de esta Pausa de comercio Regresamos para continuar Con este juego maravilloso A mí me encanta estar acá Mira, yo acá estoy de chanclas Pero usted no Y es sudadera Y es sudadera Vicky, podemos decir algo Todo igual es el programa de ustedes Ustedes que dicen Yátra contestó O Yátra no contestó Yátra contestó Sí contestó Yo vi el video Yo el video lo subí A las redes personales Y a las redes de Telemedellín Y le dije a los seguidores Por favor Etiqueten a Yátra Hasta que le llegue este video A ver si puede Responderle a María Camila Hace un día Sí, ayer Me escribían Y me escribían Y me escribían Y yo, pero ¿qué pasó? Yo, revisa tu Facebook Que Yátra te respondió Y yo, que no puede ser Resulta, yo lo puse en Instagram Con copia Facebook Y yo no reviso casi Facebook Y en Facebook Yátra respondió Y le mandó un video A María Camila Alguien lo descargó Y lo mandó a mi WhatsApp Y yo lo mandé al WhatsApp De la gente de Camila Y Camila nos mandó un audio Vamos a tener el video pronto De Yátra De Yátra Saludando a María Camila Ya veremos el video Muy malo Pero es verdad Pero es verdad Y Yátra Qué calidoso Muy a lo bien La saludo Y ella se emocionó mucho Nos mandaron un video Que nos dieron ganas de llorar Muchachos Qué rico Yo vi el video Yo vi el video de Yátra Acaba de levantar Ahí está en la boca Rosadito Qué lindo Qué lindo Lindo de muchacho Y Camila Me regaló esta camisa Ese día Y esta camisa Les dije que me la iba a poner mucho Y me la voy a poner mucho Los amigos de Monólogos Dicen que más amor Por favor Y abajo Debería poner más tela Marruedo 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 A las 8 de la noche Recuerda 8 de la noche Ay muchachos Y también voy a estar en Andes En el teatro de Andes Es que yo Yo fui el internacional Yo soy súper Oye En el teatro nuevo de Andes Es un teatro No 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 va a ser en un teatro Ah En un salón social Es para recoger juguetes Y todo para los niños Del pueblo Entonces el 14 Voy a estar allá El 14 de diciembre Presentándome en Andes Ay El 14 va a estar yo también aquí En el gordito del salón Listo Ah súper bajando Yo el 14 voy a estar en la casa Si quieres Muy bien Y tú ¿Dónde vas a estar el 14? Pregúntate Qué buena campaña Ay no Muy buena vota por mí Ah ya pasó las elecciones Muy bien Vamos a continuar Pero estas preguntas Que hoy hace son mías De gusto personal Mío de chisme Corchadoras No no son corchadoras Es como preguntitas Que uno quiere Corchadoras no Y ponen esta música Eres tú tío muerto Y que todos Empezaban a mover Qué miedo Ay no Perdón Y dice así Muchachos Por ejemplo Ha pasado A nosotros Las mujeres Cuando nos viene la pachita Ay no Esos días así Súper maluco Uno no quiere hacer nada Uno come dulces Pues come sal Uno no sabe qué hacer Y no quiere hacer nada A ustedes Les ha pasado O tienen cambios hormonales Que no quieran Venir al programa Y digan Ay no No quiero grabar Yo no quiero ir hoy Quisiera quedarme en mi casa Sí claro Muchas veces Es posible Sí muchas veces Pero Chicho no ha dicho Yo sí muchas No a mí quizás una o dos veces Porque estaba enfermito Yo sí Yo sé que la semana La empieza raro Por algún motivo Pero por fortuna Son los mismos programas Y los invitados Los que le hacen a uno Olvidar el momento maluco Y uno Pero sí me ha durado Y yo Ay Dios mío Dios mío ¿Por qué señor? ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué? No solo No solo por el programa Sino por cosas que pasan Y por fortuna Son invitados Que le suben a uno el ánimo Y es gente muy bonita Y hay que decir una cosa Yo he faltado al programa He faltado En 600 programas Peña Ha faltado A uno A dos A dos Uno de los que tuvo un viaje Y otro En los que se le fue la voz Entrando al programa Y estuvo ahí sentado Se le fue la voz entrando Y dijo No, no me da No me da Y se quedó ahí sentado Ah, listo ¿Y han venido en guayabados Chicho? Algunos de ustedes ¿Qué es eso? Pues como que uno viene Con un guayabo Y se siente ¿Qué es ese tal guayabo? No, yo sí ¿Sí? Ah Lo que pasa es que Venir en guayabados A las 10 de la noche Ya se sucede No, es que una vez Vino Ya es otra vuelta Sí, el primero de enero Pero sí vino Maluquito una vez Una vez invitamos a un músico Acá Y era un amigo mío Es un amigo mío De la infancia Y de hecho se quedó en mi casa Entonces vinimos Como sin descansar Sí, sí, sí Como sin descansar Preparando el programa ¿No? Obviamente ¿Quiere decir algo muchachos? Voy a revelar algo Que yo creo que ustedes No se han dado cuenta Y es que Este muchachito Don Diego Se puso brackets Pero como él no se ríe Nadie se da cuenta de eso Yo lo vi ahorita Usted se lo había notado Sí, yo lo vi ahorita Y me iba a preguntar Sí, es increíble Porque como él es súper simpático No mismo se da cuenta Que los puso Muy bien Y esta pregunta ¿Qué quiero saber? Como dos minutos O como veinte minutos Y se le siente la incomodidad Qué pecado Hay invitados Muchachos Hay invitados Que son fantoches Que llamamos Que hablan un poquitico de más Sí Mírame Cuando hay un invitado así Hay como un lenguaje De señas De ustedes Que se miran Y como que uno dice Este está diciendo No, este no le creo Ha pasado Que usted sepa Que alguien está mintiendo Está hablando un poquitico de más Y que ustedes ¿Qué gestos tienen para eso? Te la respondo Después del saludo De este invitado Que es todo lo contrario Que es un man muy querido Muy amable De esos invitados Que uno quiere abrazar Y ya después del saludo Vamos a decir el nombre Decimos el nombre No, no, no Digamos el nombre Voy a decir solo la seña Por ahora el invitado El saludo del invitado Christian Weichel Que ha sido genial No, Weichel Y al regreso La seña que uno hace Cuando el invitado No es genial Hola a todos Yo soy Christian Weichel Y quiero felicitar A que ha pasado Por sus 600 capítulos Que están cumpliendo Yo he tenido la oportunidad De estar allá Tres ocasiones Y me parece un programa Súper chévere Que cumplan muchos más Chao Bueno, ahí estaba Christian Weichel Un invitado Que sí es a lo bien Pero cuando el invitado No es a lo bien Yo... ¿Cómo se hace? Así, mira Y otra vez Y seguimos Es muy difícil Chicho está acá Yo estoy aquí Y él está aquí Y entonces yo estoy Revisando algo Y hacemos como Y así como Y ya ahí seguimos Con esa mirada Ya sabemos Que hay que hacer algo Sí, sí, sí Hay que hacer algo Para salvar el programa Porque Y para salvar al invitado Porque nosotros también Conocemos a la gente Que nos ve que no es boba Y esas miradas Es de una relación muy estable Que no hay que decir ya nada Sí, sí, sí Eso es amor Nosotros ya nos conocemos Bueno, él levanta una ceja Yo levanto otra Ya nos conocemos Bueno, les traje un regalo Y es un bono Mentira Ay, gracias Para un spa Es para mí Mentira Esa música me asusta A mí también quisiera Dale corriendo Muy bien Ahí hay unas preguntas Y es para que ustedes Las respondan ¿Cada uno o una o...? Cada uno o una Lee la pregunta Y responde muchachos Ay, me inventé muchas cosas Yo soy muy gracia ¿Cierto? Listo Logro que admira del otro O sea, el logro que yo admiro de Chicho Sí, muchachos Adelante Bueno A él lo llamó Y a su equipo de trabajo de monólogos Lo llamó un jugador muy famoso Que se llama James Rodríguez ¿Lo conoces? Sí Más que haya sido James El logro que yo siento Es que La comedia Y lo que hace Chicho ¿Cierto? Porque se me va a llorar No, no Lo que hace Chicho Trascendió barreras Y fue muy adelante Llegó a uno de estos personajes Entonces, independiente que sea James O que haya sido cualquier otro tipo Me parece que eso a punta de trabajo Es un logro que yo admiro del otro ¡Bravo! Te quiero Yo también Yo puedo hacer un paréntesis ahí Yo conozco a Peña hace muchos años Coincidimos en otro canal de televisión Pero no trabajamos juntos allá Veníamos de trabajar juntos Allá no trabajamos juntos Y después seguimos trabajando acá Cuando trabajamos allá Peña me hacía la visita Y estuviera yo o no Me dibujaba en el tablero De donde yo estaba Me dibujaba Pues a veces me dibujaba desnudo Al olio y todo eso Y a mí era Y yo montaba eso a Instagram y a Twitter Esos dibujos Y yo dije Peña me debería dibujar para algo Y Peña me dibujó Y es la marca Es mi marca personal Y eso para mí Significa más que el muñequito Yo no sabía eso Solo las camisetas La camiseta es de Peña Y la gorra es de Peña Entonces cada que vendo una Me acuerdo mucho Porque me toca pagar No mentiras Me acuerdo mucho No mentiras Me acuerdo mucho Y para mí es un honor Y un orgullo Que sea Peña El que haya dibujado mi logo Y ahí estará el logo Forever Gracias Mi pregunta es Un gusto extraño y exótico Mío Mío Pues es mío Cierto Yo sabía Ah no En ese caso Ah no No de Diego Mío De Diego ¿Cuál es un gusto? Ah Eh Eh Pues a mí Tengo dos No Hay uno Y es que me gusta dormir Cuando hace mucho frío Coger la bota de la sudadera Y ponerme encima las medias Como hacerme unas boticas Con las medias Ah yo creo que eso Solo lo hacíamos en Anori No En Envigado también En Envigado también se hace Ah vea usted Y otro es que Como estamos en un horario Ya en la noche Lo puedo decir Es que cuando tomo unos tragos Me gusta comer chocolatina Chocolatina Con Con whisky Me gusta Cuando es whisky Que mezcla tan raro Ese es Ese me gusta Ay pues yo me quisiera Devolver un poquitico Y quisiera saber Por ejemplo Chicho ¿Qué admira de él? De mí no ¿De Peña? Sí Yo sí quiero saber eso Antes de Peña Peña es uno Uno tiene amigos Ahí dice Dijo que alguna vez Me dijo El mismo Peña Calamaro O un amigo de Calamaro Un productor Que admira Que ama Que padece Y que envidia Digámoslo Yo tengo en Peña Un amigo que admiro Profundamente Es como un sensei Y admiro que todo lo que hace Lo hace con mucho juicio Peña Se propone Se propone hacer algo Y lo termina Con mucho juicio Y otra cosa Que tiene Peña Es que es absolutamente Agradecido Y leal O sea Peña tiene Tiene posiblemente Tiene posiblemente Una de las cualidades Que ya no hay En esta época Y es que es Es leal Y es sincero Y agradecido Demasiado Y cuando algo no le gusta Le dice Ve no me gustó Eso Y cuando algo le gusta Dice Se pueden besar Y tiene Y tiene Y que pareja tan hermosa Y tiene Yo podría hablar Toda la noche Peña Y tiene algo Y es que Tiene un sentido del humor Que con poca gente Puedo tener Una conversación Larga Como con Peña Entonces Peña Y yo podemos hablar Tres horas seguidas Haciendo chistes Y chistes Y chistes Y chistes Y chistes Y cosas Y más que el sentido del humor Lo que nos hace comunicarnos Es la mirada Vicky Vamos a recordar Un momento Que nos gustó mucho Que fue Bajo tierra Con alcohólicos Aquí está con nosotros Y Si se filtran Los chats De Peña y yo Ah no Nos toca Irnos a otro planeta A otro planeta A otro continente A otro planeta Vicky muchas gracias Ay no muchachos Te amamos Pensaba que me hayan invitado Tan poquito Pero me dio la espada Pero es que seguimos Con André Herrera Que está aquí con nosotros A matar Arroba Vicky punto de río Bebé gracias Ese momento Antes del concierto Es un momento Ya Porque uno Hay veces Que no se dan cuenta Lo que dicen De los nervios Si como que uno A veces A veces ni decimos nada Hay gente que tiene Como sus porras Y todo Y hey Y nosotros nada Estamos tan metidos En la película Que nos damos la mano Castro siempre me abraza Fajeta se despide Como si fuera para la guerra Y el penero que arranca Es que un concierto Es más o menos eso No El concierto Bueno Ustedes dicen Parque de diversiones Pero a veces es una guerra Eso si Eso es como Hostilado Marco Hablando de guerras ¿Cuál ambiente es más hostil? ¿El de un rock al parque O el de un estereo picnic? No Por ejemplo Si fue al parque Una cosa muy pesada Yo no sé rock al parque Yo recuerdo Un zodiac Por acá Una moneda por acá Nunca había visto Es que es que es un público Es demasiada gente Y siendo honesto Pues la mayoría No van realmente A vete a vos Al grupo que les guste Exacto Ni a nadie Muchas veces Tras los artistas internacionales Se da la mitad Ah bueno Porque yo creo que Lucas Habla de su primera Eh Si Mi primera experiencia Si Porque el segundo Fue en los días La segunda fue como Más calmado Si en los días Yo no sé si en esa época Estaban como mezclados Los géneros O sea Como ese rollo Entre Claro Porque era metal Y después ¿A qué nos decía? ¿A qué nos decía? Es que ¡Payaso! Pero en el primero En el primero En el 96 Continuamos en el programa 600 De qué ha pasado Y nuestra siguiente Invitada presentadora Viene con las preguntas Subidas de tono Ella ya estuvo Virgen Ya nos hizo una Subidas de tono Pero viene por más Andrea ¿Cómo estás? Nerviosa No No Nerviosa No te creo No te creo A uno no lo invitan A celebrar el capítulo 600 Todos los días De un super programa Bueno Vamos a un corte ¿Ya tienes preparadas Las preguntas? Sí ya Dios mío Bueno Ya venimos Ya venimos Estás viendo Y ustedes responden Ese es el compromiso Es lo que usted diga Doña Andrea Me parece ¿Están listos? Comenzamos ya ¿Podemos decir paso? No Bueno Se supone que este programa No tiene Ningún tipo de restricción Según escuché En un comienzo Entonces Mostrémoslo Está bien Vamos Mentiras No sé Hasta yo estoy nerviosa Con las preguntas Voy a poner mi ojo Que voy a decir Varias veces paso Pero bueno Bueno A ver Bueno ¿Alguna vez Han fantaseado Con alguien De su mismo sexo? Voy a responder Sí Con Ricky Martin No le explico más Dale Juan A usted Yo Yo en estos días Estaba hablando Con mi esposa Y le dije El man de fobia Es muy bonito Bueno Vamos con Bueno ¿Cuál fue Su última mentira Y a quién Se la dijeron? Última mentira No la he dicho Pero la estoy pensando Yo sabía Chicho Mi última mentira Fue Al banco Al banco Sí Que puse Que gastaba menos plata Para que me hicieran un préstamo Gastos Yo puse ahí Me le bajé un millón de pesos A los gastos Para que ellos digan Ah, este man tiene Con que pagar Antes de continuar Con las preguntas subidas de tono Que ya tenemos dos pruebas Bastante contundentes De cómo va a ser El resto del cuestionario Pues vamos con este saludo De un rapero De nuestro país De Bogotá Él es De nuestro país Nacido en Bogotá Él es Ali A.K.A. Mind ¿Qué pasa familia? Soy Ali A.K.A. Mind Y quiero mandar un saludo enorme A Chicho Y al señor Peña Que ha pasado Que cumplen 600 programas Feliz Feliz